¿Te lo digo en serio? Creo que me he enamorado. Venga María, pero si apenas lo conoces. Eso da igual, eso se nota. Yo creo que hemos sintonizado y punto. En fin, si tú lo dices, no sé, tú misma, ¿cómo dices que se llama? Se llama Jaime. Bueno, pues para ti, Jaime va a esta canción. Y vosotros ya lo sabéis, si queréis mandar un mensaje de amor o alguna chorrada por el estilo, lo podéis hacer ahora mismo en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Se complica el futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque con la de cosas que se oyen por ahí A ver, ¿quién le dice a ella que tú no eres, no sé, un psicópata? ¿Y quién me dice a mí que no es ella la psicópata? Se trata de asumir riesgos, ¿no? Yo tampoco te conozco Yo tampoco sé si estás casada o si tienes novio O si tienes un muerto normaletero A mí no se me dan bien estas cosas Pensaba que estaría bien quedar contigo Y yo qué sé He pensado que estaría bien Bueno, Romeo, se nos acaba el tiempo Hombre, lo que está claro es que esto de la radio no es lo tuyo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que una oportunidad Por lo menos ya te mereces ¿Por qué no le dices dónde te puede encontrar? A lo mejor tienes suerte No sé, yo tampoco quiero forzar la situación Mira, yo tengo que parar en la siguiente gasolinera Si te apetece, pues ahí nos vemos Bueno, Manuel, pues gracias por tu llamada Y a ver si hay suerte y ella aparece en la gasolinera Bueno, y con esta llamada nos vamos No olvidéis que mañana estaremos otra vez Me quedé sin gasolina Oye No olvidéis que mañana estaremos otra vez 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 No olvidéis que mañana estaremos otra vez